¡Hola niños! Soy la profesora Esmeralda. En este video les voy a enseñar cómo aprenderse el abecedario de una manera más rápida y eficaz. Lo memorizarán rápidamente con este truco. En primer lugar, vamos a decir todo el abecedario con la ayuda de mi voz. Repitamos juntos ahora. P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. ¡Muy bien! Lo han hecho excelente. Pero ahora vamos a repetir el abecedario un poco más rápido. ¡Vamos ahora! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. ¡Excelente! ¡Lo han hecho muy bien! ¿Para qué hemos repetido? Para reconocerlo. Pero hoy vamos a usar un truquito. Después que lo hemos revisado, vamos a utilizar este truco que les va a servir para la memoria. Repitan conmigo. A, B, C, D. Nuevamente. A, B, C, D. Otra vez. A, B, C, D. Ahora, repitan solos y observen las letras. ¡Excelente! Nuevamente. Ahora, más rápido. ¡Correctamente! Ahora continuamos con las siguientes letras del abecedario. E, F, G, H. E, F, G, H. Repitan. Nuevamente. ¡Correctamente! Hemos conocido ocho letras del abecedario. Estas ocho letras las vamos a decir juntas. Ahora mismo. A, B, C, D, E, F, G, H. ¡Correcto! Ahora háganlo solitos observando las letras. ¡Correctamente! Lo han hecho muy bien. Así sucesivamente vamos a ir conociendo las demás letras. Bueno, niños, ahora vamos a cantar una linda canción reconociendo estas ocho letritas que hemos aprendido hasta hoy. Así es que, niños, ¡vamos! A, B, C, D, E, F, G, H. Así se llaman estas consonantes. Así se llaman estas consonantes. Así se llaman estas consonantes. A, B, C, D, F, G, H, G, H. Así se llaman estas consonantes. Recuerden niños, así se llaman estas seis consonantes. Seis consonantes y dos vocales. Todos deben recortar que hemos mencionado la segunda, tercera, cuarta, sexta, séptima y octava consonantes. A, B, C, D, F, D, H, A se llaman estas consonantes. ¡Muy bien! Les felicito por haber cantado conmigo las ocho consonantes primeras del alfabeto. Pero recuerden, la A y la E se les llaman vocales. Los espero en el siguiente video. Recuerden, memorizan esas ocho primeras letras del abecedario. Bueno niños, bye bye.